qué tal cómo están aficionados a la quiniela bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos la jornada número 4 del concurso de la quiniela donde en este vídeo veremos estadísticas análisis y pronósticos para este concurso y aparte también seleccionaré cuatro partidos con doble oportunidad y las desglose a cuatro quinielas sencillas ok bueno pues vamos a continuar iniciando con los resultados de la jornada número 3 para los que todavía no han checado sus resultados pues aquí se los presento con todo gusto y aquí les presento mi jugada de fin de semana donde tuve ocho aciertos ocho ciertitos con cuatro partidos con doble oportunidad bueno vamos vamos por buen camino y de las cuatro quinielas que sencillas que derive tuve dos quinielas con siete aciertos y 2 con 6 así que estamos dentro del rango de buenos puntos ok pues vamos a iniciar cómo nos nos va ahora en este concurso de la jornada número 4 donde iniciamos con el casillero número 1 donde se va a enfrentar eibar contra leganés estos de la liga smart bank jornada número 4 donde el eibar en su último partido ganó 1-0 al burgos mientras leganés perdió 2-1 con ibiza sus últimos cinco partidos el leganés ha ganado una ocasión eibar 2 y han empatado dos ocasiones y los movios de arranque son local 2-20 empate 3 y visita 3-50 en este casillero me gusta un local pasamos al casillero 2 donde se va a enfrentar cartagena contra real sociedad b donde cartagena en su último partido ganó 1-0 al real zaragoza mientras real b empató 0-0 con fuenlabrada no hay ningún reporte de enfrentamientos entre ellos y los movios de arranque son 2-20 local empate 2-90 y visita 3-75 en este casillero me gusta un visita en el casillero 3 se va a enfrentar tenerife con ponferradina donde tenerife en su último partido empató 0-0 con real oviedo mientras ponferradina ganó 2-1 girona sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos el tenerife ha ganado 2 ponferradina 2 y han empatado una ocasión y los movios de arranque son 2-0 5 empate 3 y visita 4 en este casillero me gusta un visita seguimos en el casillero número 4 se va a enfrentar almería contra málaga donde almería en su último partido perdió 2-1 con el amor verieta mientras el málaga le ganó 1-0 al al corcón sus últimos cinco enfrentamientos almería ha ganado tres ocasiones y han empatado dos y los movios de arranque suel local 1-72 empate 3-30 y visita 5-25 en este casillero me gusta un local seguimos en el casillero número 5 donde se va a enfrentar fue en labrada contra lugo donde el último partido de fuenalabra empató 0-0 con real sociedad b mientras lugo perdió 2-0 con real valladolid sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos fuenalabra ha ganado una ocasión el lugo una dos perdón y han empatado una ocasión dos ocasiones y los movios de arranque son 1-90 empate 3-10 y visita 4-50 en este casillero me gusta un local seguimos con burgos contra real valladolid donde el burgos en su último partido perdió 1-0 con ahí va mientras real valladolid le ganó 2-0 al lugo no hay en nomás han enfrentado una ocasión y ha ganado el real valladolid 6-1 y los movios de arranque son local 3-75 empate 2-90 y visita 2-20 en este casillero me gusta un visita seguimos con ibiza contra amor de billeta donde el ibiza es último partido ganó 2-1 a leganes mientras amor de billeta ganó 2-1 almería no hay ningún partido entre ellos hasta el momento y la los momios son local 2-0 5 empate 3 y visita 4-20 en este casillero me gusta un local y antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del don que es totalmente gratis y activen la campanita de las notificaciones y a los que ya están suscritos muchas gracias por su confianza y gracias por compartir este contenido ok bueno después del comercial vamos a seguir en el casillero número 8 donde se va a enfrentar al gorgón contra real zaragoza donde el gorgón es último partido perdió 1-0 con málaga mientras real zaragoza perdió 1-0 contra cartagena sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos al gorgón ha ganado tres ocasiones y dos el zaragoza y los momios son local 2-30 empate 2-87 y visita 3-50 en este casillero me gusta un visita ahora vamos con mirandés con las palmas donde mirandés es último partido perdió 2-1 contra sportín de gijón mientras las palmas le ganó 2-1 al huesca y sus últimos cinco enfrentamientos el mirandés ha ganado cuatro ocasiones y las palmas uno y los momios son local 2-55 empate 2-87 y visita 3-10 en este casillero me gusta un local y aquí como complemento les anexo la tabla de posiciones de la liga smart bank para que tomen sus propias conclusiones y si gustan hacer algunas modificaciones de mi pronóstico ok muy bien pues ahora vamos a seguir con la clasificación de a la copa del mundo de europa donde se va a enfrentar ucrania contra francia donde ucrania sus últimos cinco partidos ha perdido tres ya ha ganado dos mientras francia ha perdido uno empatado dos y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos francia ha ganado tres ocasiones una ucrania y en patado una ocasión y los momios de arranque son local 5-50 empate 3-50 y visita 166 en este casillero me gusta un visita y aquí les anexo de en qué posición man en su grupo francia en el 1 y en el 2 para que tomen sus conclusiones muchachos pasamos al siguiente casillero que es inglaterra contra andorra donde inglaterra en su último partido ganó perdió 2-1 y andorra empató 0-0 en su último partido inglaterra pues ha ganado cuatro ocasiones y ha perdido uno y andorra ha ganado cuatro y ha empatado uno sus últimos cuatro enfrentamientos inglaterra los ha ganado y esta es la tabla de posición en el que está en el grupo y donde inglaterra está en el primero y andorra en el quinto en este casillero me gusta un local seguimos con suiza contra italia donde suiza en sus últimos cinco partidos ha perdido dos ha ganado dos y ha empatado uno e italia ha ganado los cinco partidos últimos cinco partidos y sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos italia ha ganado dos y han empatado tres ocasiones y los nomes de arranque es cuatro empate 3 40 y visita 1 90 y aquí están ellos en el grupo c donde está italia en uno y suiza dos para que tomen algunas notas sobre este encuentro en este casillero me gusta un visita seguimos con bélgica contra república checa donde bélgica de sus últimos cinco partidos ha perdido uno y ha ganado cuatro mientras república checa ha perdido dos ha ganado dos y ha empatado uno y en sus últimos cinco partidos entre ellos república checa ha ganado dos ocasiones bélgica 2 y un empate y los nomes son local 136 empate 4 75 y visita 8 y está ellos están en el grupo e y está en el lugar bélgica 1 y es porque checa 2 en este casillero me gusta un local y vamos con el siguiente que es alemania contra armenia donde alemania sus últimos cinco partidos ha perdido dos ha ganado dos y ha empatado uno mientras armenia ha perdido un empatado uno y ganado tres en sus partidos entre ellos han sido tres ocasiones y los tres dos ha ganado alemania y los nueve meses de arranque son uno local 106 empate 10 50 y visita 29 y esta es la tabla de posición en el que están en el grupo jota donde armenia está en el primer lugar y alemania en el tercero en este casillero me gusta un local y para los que les gusta jugar al pleno del 15 se va a enfrentar españa contra georgia donde españa sus últimos cinco partidos ha perdido uno ha ganado tres y empatado uno y empatado uno sus últimos cuatro enfrentamientos entre ellos españa ha ganado tres ocasiones y jorge a uno y ahorita ya están en la tabla de grupo b donde españa está en el primer lugar y georgia en el cuarto y en este me gusta tres goles a uno favor españa y es así como queda mi jugada para el fin de semana donde la casillera uno quedó local en el dos empate visita en el tres empate visita 4 local 5 local 6 visita 7 local 8 visita 9 local empate 10 visita 11 local 12 empate visita 13 local y local y el pleno el más tres uno y así ya desglosando las cuatro los cuatro partidos con la oportunidad quedan así de mis quinielas sencillas que son cuatro para que si alguien le sirve de esta información pues con todo gusto y hace algunas modificaciones ok muy bien muchachos y como complemento aquí les y les muestro lo como van los porcentajes de cada de cada resultado para que también hagan algunos ajustes a su jugada para este fin de semana ok muy bien muchachos si el vídeo les gustó regalen un me gusta pulgar arriba y no olviden de suscribirse al canal del don y activar la campanita de las notificaciones y que sigan compartiendo este contenido y mucha suerte que ganen nos vemos hasta luego adiós